Y lo peor es que lo que dijo fue el éxito de él, o sea, casi que gana por haber dicho que el problema no es de generación, sino de transmisión. O sea, es la gran paradoja de este país. Eligió a alguien que dijo que la generación no era problema, sino la transmisión. El déficit de energía de Ecuador es gigantesco. Para este año el Senace y el mismo ministro de Energía, Antonio Gómez, ha reconocido que nos faltan 1,080 megavatios de energía. Estás hablando de compra de energía ya termoeléctrica a Colombia, que va a ser más cara. ¿De cuánta plata estamos hablando? Esto es Politizados. Una tertulia de Diario Expreso sobre actualidad y política. Yo soy Martín Payares. Yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora. Roberto, yo no sé si escuchaste las declaraciones del ministro de Energía, González, sobre lo que se nos viene. Las noticias no son buenas. Parece ser que los apagones nuevamente harán su acto de presencia en nuestras vidas. Las cosas que nosotros, cualquier ecuatoriano, puede, o sea, detesta una situación como esta, ¿no? Además de estos apagones van a coincidir con una etapa electoral. O sea, ya está la etapa electoral. Las autoridades dicen que esto es inevitable. O sea, González fue bastante, yo diría que bastante, no sé si pesimista o realista, dijo que esto ya en los, al finales de año comenzará esta cosa. Que es una crisis que va a durar dos a tres años, que esto es el peor estiaje en ni sé cuánto tiempo. Bueno, eso dicen cada vez que hay un corte de luz, dicen que es el peor estiaje. Veamos si es cierto. En todo caso, Colombia también ya decidió cortar porque están afectados por el estiaje. Parece ser que Perú tampoco tiene energía para darnos. Claro, es en un momento, va a ser en un momento muy políticamente muy, muy complicado, ¿no? El tema de la campaña electoral. Los correístas van a tratar de sacar provecho. Otros tratarán de culparles a los correístas. Lo cierto es que los apagones no son, no van a ser solo tema de nuestra vida personal, sino un tema electoral. Sí, parece que el ministro González Martín fue, digamos, honesto, ¿no? O sea, simplemente avisó la catástrofe que se viene. Va a haber apagones. No, no, parece que no nos salva a nadie. Y la verdad es que la situación de este año, por lo que dicen, es peor que la del año pasado. Y el año pasado ya sufrimos mucho con los apagones. Es peor, parece que porque el estiaje es peor. O sea, ha habido más sequía este año. Esa sequía, como dijiste, está afectando también a los países vecinos. Y eso empeora nuestra situación porque Colombia lo acaba de decidir. Me parece que anteayer tomaron la resolución de no vendernos más energía hidroeléctrica. Hidroeléctrica, porque ellos también están enfrentando este mismo problema. Así es que solo nos venderán energía eléctrica de otras fuentes termoeléctricas, ¿no? Que nos va a salir carísima. Así es que no solo que vamos a tener apagones, apagones en campaña electoral, sino que esto va a repercutir en la crisis del país en todo sentido, Martín. Sí. Y ya dentro de lo electoral, hay que prever que se vienen estos debates, ¿no? Va a haber debate de primera vuelta, debate de segunda vuelta. Ese debate va a ser marcado por el tema. Yo creo que no va a poder repetirse lo que pasó en las elecciones anteriores, cuando Novoa salió a decir que este país no tiene... Y lo peor es que lo que dijo fue el éxito de él. O sea, casi que gana por haber dicho que el problema no es de generación, sino de transmisión. O sea, es la gran paradoja de este país. Eligió a alguien que dijo que la generación no era problema, sino la transmisión. Es una locura, Martín, porque resulta que el tipo salió recontra, bien sabido. El candidato Novoa en ese debate de primera vuelta salió con los números. Tenía toda la película clarísima de por qué el problema de la energía eléctrica en el Ecuador es la transmisión y no la generación. Y lo dijo con una solvencia que hasta medio mundo le creyó y resulta que todo era baja. Estaba mamado, estaba mamado, ¿no? Lo más lejos de la realidad. Y ganó y era la estrella porque dijo eso, ¿no? Y finalmente creo que todo lo hizo para no contradecir mucho a... ¿Te acuerdas que estábamos en la época de que el clivaje corraísmo, anticorraísmo, ni sé qué y qué no? Y creo que por dejarle más tranquila a Luisa González, no dijo eso y dijo semejante penejada. Pero bueno, hoy vamos a conversar sobre este tema con un experto, porque ni Roberto ni yo entendemos mucho sobre megavatios y kilavatios. Es más, nos confundimos entre kilovatios y megavatios. Y vamos a conversar con alguien que sí domina el tema. Él es Sebastián Angulo, es periodista de Expreso. Él cubre el tema. El lunes publicó una nota que a mí me dejó bastante pesimista, que decía que el déficit de energía que tiene el Ecuador equivale a lo que sería la energía producida por siete barcazas, como la que acaba de llegar, lo cual me parece absolutamente terrible, además de los costos. En fin, una nota que nos dejó, me dejó bastante pesimista. Así que le vamos a dar la bienvenida. Hola, Sebastián. Hola, Martín. Hola, Roberto. Gracias por su invitación. Siempre es un placer estar aquí en su podcast. Pues sí, tenemos ese escenario. Cuéntanos, Sebastián. Es verdad, es del equivalente a siete barcazas lo que le falta al Ecuador. O sea, le falta una bestialidad, ¿no? ¿Y eso significa que debemos traer seis más? Sí, justamente hacíamos este ejercicio porque, claro, mucha gente, colegas de acá, a mí también me decían, o familiares me preguntaban, decían, no, ya llegó la barcaza, y con esta llegada de la barcaza turca de Car Powership ya estaba solucionado todo, más o menos creo que era en el imaginario de las personas. Pero, en realidad, el déficit de energía de Ecuador es gigantesco. Para este año el Senace y el mismo ministro de Energía, Antonio Gómez, ha reconocido que nos faltan 1,080 megavatios de energía. De esos 1,080, el gobierno ya ha podido contratar apenas 341. En esos 341 ya se incluye esta barcaza turca de 100 megavatios. Es decir, quedan por contratar 700 todavía megavatios más, lo que equivaldría a que lleguen siete barcazas como de las que ya llegaron al país en días pasados. Obviamente era para ser un equivalente, para ilustrar, pero sí, justamente le hacen falta la energía de, digamos, por poner un ejemplo de siete barcazas. Sin embargo, el gobierno ha dicho que busca contratar energía en tierra por el equivalente a 500 megavatios y 200 megavatios provendrían de otras barcazas adicionales. Puede ser una barcaza o dos barcazas, dependiendo de la capacidad, digamos. Pero para tener una idea, pues es una faltante de energía colosal que tiene el país. Y claro, lo que ustedes decían en principio, prácticamente algunos expertos dicen, pues ya no es la pregunta si habrá o no apagones, sino la pregunta es de cuánto tiempo pueden ser los apagones en octubre, que sobre todo a partir de octubre se esperan los meses más críticos del estiaje y de esta crisis energética en el último trimestre del año. Explícame una cosa. Dale, Roberto, dale. No, yo creo que hay una cosa que no entiendo y te quería pedirte que me explicaras como si fuera un niño de seis años. Porque decimos, dices que hay un déficit de 1080 megavatios hora, ¿verdad? Mi pregunta es, ¿cómo es que si tenemos ese déficit, cómo es que no haya apagones ya? ¿Cómo estamos cubriendo eso? ¿Cómo se está evitando que este rato haya apagones si es que hay un déficit de 1080 megavatios? Claro, lo que en parte se está haciendo ahorita es justamente es comprar a Colombia. Se han subido las compras a Colombia en los últimos años y obviamente este déficit es cuando hay la sequía, digamos, la parte más seca cuando no tenemos lluvia. Entonces eso se calcula ahorita como todavía estamos comprando a Colombia y todavía los embalses en las hidroeléctricas, sobre todo del sur del país, están llenas, pues el país se mantiene. El problema es cuando llega el estiaje. Y este problema se ha agravado porque la sequía cada vez es de más tiempo. Y es lo que ustedes mencionaban en principio, pues este problema se ha estado presentando también en los países vecinos, tanto en Colombia como en Perú. Incluso, pues también hay una crisis energética en Chile también, ¿no? Allí están, es curioso porque ya también están evaluando su modelo que es el extremo contrario nuestro, que es privatizado, pero también están teniendo problemas por todo este asunto climático también en Chile. La cosa es que justamente los periodos de sequía cada vez son más extensos. Entonces, en esos periodos donde faltan, no hay lluvias, pues se requiere contratar más energía y se ha calculado ese déficit durante los periodos secos. Entonces, justamente ahí se va a tener estos inconvenientes, sobre todo en los últimos meses del año, que es pues donde deja de llover, nos gastamos el agua de las centrales hidroeléctricas, se comienza a correr las aguas de los embalses y ahí comienza a hacernos falta energía. Entonces, ese es el cálculo, digamos, ese déficit en etapa seca. Entonces, Sebastián, lo que está haciendo el gobierno ahorita es más o menos administrar el agua que hay en las presas, seguramente tratando de patear la pelota lo más adelante posible. No, ¿tú crees que hasta dónde les va a alcanzar esta estrategia? O sea, ¿hasta dónde pueden estirar las sábanas? Porque, y te hago esta pregunta por el tema electoral, porque se viene la campaña electoral, ese va a ser un tema muy complicado para el gobierno. Y entonces, ¿hasta dónde pueden estirar las sábanas? ¿Alcanza a pasar la campaña y las elecciones? ¿O es inevitable que esto se les venga justo en ese momento? Yo creo que justamente el gobierno ha dado algunas luces de lo que puede ser esta crisis energética. Bueno, en principio he estado comprando más energía a Colombia justamente para patear ese problema. Pues ahorita Colombia hoy en los meses pasados nos ha podido vender energía y le hemos estado comprando para no gastarnos los embalses de mazar, por ejemplo. Y el ministro Goncalves ya dijo que ya poco a poco, como ya hubo esta resolución de Colombia de dejar de vendernos energía que no venga de placer eléctrica, sino termoeléctricas, y vamos a comenzar a consumir energía de los, perdón, embalses o agua de mazar, digamos. Ya vamos a comenzar a consumir, yo pensaría que en las próximas semanas, tal vez en este mismo mes, según lo que el mismo ministro ha mencionado. Con ese contexto, yo creo que, como ha dicho el mismo gobierno, pues los meses críticos van a ser octubre y noviembre, sobre todo. Y diciembre, pues, creo que podría mejorarse en algo porque ya van a entrar a producir, o eso es lo que se espera, la energía que el gobierno ya ha contratado, parte de la energía que ha contratado, sobre todo de motores en tierra, se espera que entre a producir en diciembre. Y de la nueva energía que el gobierno va a contratar, el gobierno, pues, ha publicado, o va a publicar el 2 de septiembre, ya la licitación para la compra de estas 700 megavatios, se espera que esto entre a producir energía entre finales de noviembre y diciembre. Pero tenemos este hueco de octubre y noviembre, pues, que ese era lo crítico, que justamente ahí veremos nuevamente lo que ustedes mencionan, probablemente también entre en juego la campaña electoral. Pero si es que el gobierno, sobre todo, logra contratar, y esa es ahorita creo que la lucha del gobierno, contratar lo más pronto posible la energía de emergencia y que esto pueda, pues, instalarse y comience a producir energía para finales de año, sobre todo, y que no le afecte para inicios de año. Porque también, pues, recordemos que los problemas de estillaje se extienden hasta el primer trimestre del 2025, o de cada año. Entonces, yo creo que aquí corre contra el tiempo y va a jugar mucho si el gobierno logra adjudicar pronto esto, ¿no? Estas contrataciones de emergencia, si logra comprar rápido los motores, si logra asimismo adjudicar y adjudicar estos contratos a estas una o dos barcazas adicionales. Esto, pues, está contra el reloj del gobierno y todo dependerá de lo ágil que sea para poder hacer estas compras públicas. Sebastián, nos vamos a ir a una pausa, pero te voy a dejar planteando una pregunta para que nos contestes a la vuelta. Estás hablando de compra de nuevas barcazas, estás hablando de compra de energía ya termoeléctrica a Colombia, que va a ser más cara. ¿De cuánta plata estamos hablando? Espero que regresemos de la pausa y nos cuentas cuánta plata extra debe disponer el gobierno para salir de esta crisis. Sí, te habíamos planteado la pregunta de la plata, Sebastián. ¿Cuánta plata necesita el gobierno para comprar barcazas, comprar energía eléctrica a Colombia para administrar todas estas soluciones y tapar el hueco ese de 1080 megavatios hora que tenemos como déficit eléctrico? Sí, justamente el ministro Goncalves dio una cifra muy gruesa, digamos, y que es una cifra gigantesca, que son cerca de mil millones de dólares, dijo entre 900 y mil millones de dólares, que prácticamente equivale casi al 1% del Producto Interno Bruto de Ecuador. Pues esta cifra es grande. Y para tener una idea, por ejemplo, lo que más o menos esperaba ahorrar por la focalización de los subsidios a los combustibles de un año, 400 millones de dólares, y con ese tipo de emergencias se diluyen esos esfuerzos fiscales. Y claro, eso también pone presión más a las cuentas del gobierno que buscaba sanear en este año con el acuerdo del Fondo Monetario y con algunos ajustes que ha hecho subir el IVA. Y estos mil millones que menciona el gobierno pues es una cifra gigantesca, lo que puede poner presión a las cuentas del gobierno en lo que queda del año. Claro, yo me imagino que ese dinero que tienen que invertir en este gasto de la energía el gobierno hubiera querido invertir en otras cosas, ¿no? Seguramente en algún tema que le dé algo de popularidad o simplemente en los gastos que incurre el gobierno. Esto me parece que va a estresar aún más las finanzas públicas que ya están muy golpeadas, ¿no? Sebastián, tú crees porque tú también cubres el tema de los temas fiscales y eso, ¿cómo va a ser para conseguir ese dinero? Sí, es complicado la situación del gobierno. Yo pienso que hay dos alternativas. Lo que el gobierno ha tratado de recomponer en algo las finanzas con el aumento del IVA podría destinarse en parte para estos nuevos gastos. Le están dando dinero por toda esta reforma tributaria que hizo el gobierno en los meses pasados y de ahí podría salir algo y también directamente de financiamiento internacional. Prácticamente el dinero que se esperaba de los organismos multilaterales para este año cerca de 4 mil millones de dólares, pues parte de eso podría destinarse ahí. Y yo me imagino que los organismos multilaterales pues estarán o darán el visto bueno para que se utilice esos recursos para este problema porque el mismo Fondo Monetario reconocido que es un problema muy complejo y energético porque te afecta a toda la economía. Si pues no tienes luz vas a tener problemas en todos los sectores productivos y eso puede implicar que la economía ecuatoriana pues que ya tenía problemas de crecimiento con esto pueda tener pues un crecimiento incluso menor o un estancamiento ya de por sí, ¿no? Entonces yo creo que el gobierno pues va a tener que tomar recursos de los créditos que esperaba que espera que lleguen en el segundo semestre de este año y parte del dinero que también pues ha estado pidiendo vía impuestos a los ciudadanos. Oye, ¿crees que esto pudo evitarse por lo menos en parte si es que se tomaban medidas adecuadas el año pasado cuando este gobierno se posesionó y encontró una crisis energética tuvo que administrar apagones ¿crees que se hacía se pudo hacer algo se pudo hacer algo desde entonces? Yo creo que sí yo creo que si hay una negligencia y es de este gobierno y también de las autoridades anteriores que siempre se han demorado en la contratación porque claro, el problema es este el problema es que hace falta energía y siempre ese déficit ha venido creciendo porque las sequías son más extensas como mencionaba pero también a la vez la demanda de energía va creciendo y el problema es este y el problema a mediano plazo el ministro lo ha mencionado es invertir en otras en otras fuentes de energía ya no solamente hidroeléctrica porque ese también fue un problema pues que en la época del correísmo se invirtió se puso los huevos en una sola canasta y era depender y dependemos ahora solamente de hidroeléctricas y de las lluvias y ahora pues lo que se busca es ampliar esa generación eléctrica el ministro ha hablado de generación de otro tipo de acudir a fuentes energéticas incluso como la energía que proviene de los volcanes pero eso se requeriría para un mediano plazo pero en el corto plazo es contratar energía termoeléctrica y eso se ha demorado hay una como una especie de sobre diagnóstico digamos ya se sabe que no tenemos energía que tenemos que buscar otras fuentes energéticas en el mediano plazo de invertir pero en el corto plazo para evitar apagones es contratar energía adicional termoeléctrica y eso se ha demorado se ha demorado por trámites burocráticos se ha demorado por inteligencia se ha demorado porque las autoridades se cambian de autoridades y llega la otra autoridad nueva y no le gusta el proceso ve sospechas y se han ido cayendo procesos entonces yo creo que ha habido sin número de responsabilidades ahí en las autoridades que pues no han logrado concretar rápido las contrataciones y siempre nos vemos en este apuro como estamos viendo ahora de decir bueno hay que contratar lo más rápido que sea para tratar de evitar los apagones algo parecido pasó el año pasado también que estábamos con reloj y por contratar rápido y en algunos casos cuando ya llegan los apagones es que porque finalmente no se llegó a contratar esas contrataciones bueno es que es como que el tema siempre está ahí y siempre nos nos coge inadvertidos o sea va vamos a inaugurar una nueva hidroeléctrica en los próximos 12 meses sí el próximo año vamos a inaugurar Toachi Pilatón se va el próximo año se espera que entre en operaciones esto va a liberar en algo pero claro como la demanda ha sido pues ha ido creciendo exponencialmente en los últimos años pues eso va a ser insuficiente digamos no se necesita un plan y entiendo que ya hay los planes como digo para tratar de diversificar porque no puedes únicamente depender de hidroeléctricas es lo que el cruismo pues destinaba la boca decir tenemos muchas hidroeléctricas pero ahora por todos estos problemas climáticos depende de la lluvia y se requiere una diversificación de fuentes de energía entonces el gobierno pues está desarrollando con apoyo de multilaterales también pues ver dónde se puede construir más allá de hidroeléctricas energía eólica y otro tipo de energía también para poder tener un sistema más robusto y pues recuperar la soberanía energética oye Sebas y también hablando del Toachi Pilatón esa es una obra que viene con un atraso gigantesco y te hago esta pregunta porque volviendo a lo político los correístas podrán decir ahí está nuestra obra salió finalmente pero esa obra tiene muchos problemas no sé si nos haces un pequeño resumen de esos problemas de esas sombras que hay sobre esa obra entiendo 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 que salió costando más o menos lo que vos decías que se necesita para cubrir el déficit eléctrico salió costando más de mil millones de dólares sí justamente es así pues son es como una como la obra de Cantuña que ya va como más de una década de de construcción y que ha tenido serios problemas por diferentes constructoras estuvo a manos de empresas chinas rusas y ahora pues parece que se ha buscado destrabar un poco y creo que lo que se ha dicho es llegar a un punto medio porque la empresa rusa la última pues pedía como 50 millones más y parece que ha llegado a un a un punto medio me imagino que algo tendrá que desembolsar adicionalmente esos mil millones que dice el estado para poder destrabar ya la puesta en marcha de esta hidroeléctrica y y claro ha tenido algunos problemas de tanto de infraestructura de construcción de maquinaria y esta ha sido la tónica no solamente de Toachi Piratón también es la tónica de Coca-Cola Sinclair se construyeron eléctricas en la época de Correís pero se construyeron con un montón de fallas con un montón de problemas que si bien han estado aportando al suministro nacional pues corren el riesgo unas no han entrado en operación y otras corren el riesgo de salir de operación como Coca-Cola Sinclair que ese ni siquiera ha sido el motivo de esta conversación o no le hemos topado digamos que ese es otro elefante en la habitación que no se sabe que puede pasar con Coca-Cola Sinclair en los próximos años están esperando las obras de un poco de prevención de esos posibles desastres así que sí pues hemos tenido una construcción de infraestructura eléctrica muy muy atropellada muy ineficiente en estos últimos años y lleno de problemas que eso también han abonado en esta crisis o pues también son un ingrediente de esta crisis energética que estamos viviendo bueno entonces ¿qué podría pasar? ¿cuáles son los escenarios de Coca-Cola? porque porque si eso se evapora o sea la crisis sería diez veces peor ¿qué escenarios se barajan con Coca-Cola? obra del correísmo y tema que seguramente va a estar durante la campaña electoral que se viene sí el caso de Coca-Cola es muy preocupante se ha quedado digamos en estas últimas semanas un poco la discusión ahí pero si ha habido técnicos hay técnicos de la Escuela Poltécnica Nacional que mencionan pues inevitable la salida de operaciones del Coca-Cola Sinclair en un periodo de cuatro o cinco años incluso el cuerpo de ingenieros del ejército de Estados Unidos ya había mencionado esta posibilidad por los fallos en las horas de captación lo que se está esperando ahora es pues justamente adjudicar las obras para que se pueda un poco subsanar y ver qué es lo que pasa eso digo pues hay proyecciones de expertos de la Escuela Poltécnica que dicen que es inevitable una salida de operaciones ahí sí sería muy grave el impacto económico que tendría esto pues porque nos quedaríamos sin una parte muy importante de la de la energía del país y no pues no tendría precedentes pero habría que esperar a ver si es que sobre todo las obras que está esperando salir el actual gobierno para un poco detener esas esos daños en las en las en las obras de captación pues dan resultados y y se puede al menos patear el problema un un periodo más ¿no? yo creo que esa creo que me imagino que puede ser la apuesta ¿no? patear el problema porque yo he escuchado un montón de expertos que dicen que es inevitable ¿hay alguien tomándose en serio lo que dicen esos expertos que está citando de la Politécnica del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos ¿alguien en el gobierno en el Ministerio de Energía se está tomando en serio y se está planificando qué es lo que va a hacer el país ante la la posibilidad cada vez más más cercana de que Coca-Cola salga de operación? no he escuchado un plan B hasta ahora y eso es gravísimo porque no hay un plan B de decir bueno esto se va a hacer en caso de salida de operaciones de Coca-Cola Sinclair lo que se está trabajando es en en obras de mitigación ¿no? decir bueno lo que lo que se ha recomendado un poco tomar las recomendaciones del del cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos de hacer estas estas construcciones eso es lo que se está haciendo el gobierno al ex ministro Roberto Luque pues le vi fue la la autoridad un poco más preocupada sobre este tema pero como nosotros vivimos en una en crisis en constante crisis pasa una crisis y vamos a otra y nos olvidamos del anterior y creo que es lo que nos está pasando ahorita pues estamos ahora con la sequía en las hidroeléctricas del sur del país y creo que por eso ahora nos hemos olvidado de Coca-Cola Sinclair pero seguramente pues cuando se reactive la evolución regresiva o sea más aguda en no sé en el próximo invierno estaremos nuevamente hablando de Coca-Cola Sinclair pero yo no he visto un plan B o sea no hay un plan B que alguien diga bueno por aquí puede ser o la construcción de esto o la contratación de aquello no hay un plan B para una eventual salida de Coca-Cola Sinclair en los próximos años es como que siempre estamos siempre estamos tapando goteras y no nos damos tiempo de cambiar el techo por tapar goteras tal cual vivimos en una crisis constante en el sector energético una pregunta chiquita Sebastián estaban por adjudicar las obras de unos pilotes que había recomendado el cuerpo de ingenieros de los Estados Unidos ¿se adjudicó finalmente esa obra o no? sí me parece que sí está adjudicada si no me equivoco es a Semaica la empresa que está adjudicada ya y eso me parece que es una obra por 50 millones de dólares entiendo que con eso ya tendría que empezar a hacer justamente lo que mencionaban con estas obras espero un poco mitigar que la erosión llegue a estas obras de captación pues entonces si eso si eso justamente estas obras pueden ser efectivas lo que muchos expertos temen es que ya es demasiado tarde que incluso con pese a esas obras pues esto ya sea irreversible todo el daño de la erosión regresiva Roberto eso eso pone el tema político incluso más caliente ¿no? porque claro el correísmo saldrá a decir que todo se debe a la a la visión neoliberal privatizadora y que por eso no hay fuentes de energía no como cuando ellos fueron gobierno pero resulta que también va a estar presente el tema de de Coca-Cola de 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 cómo se hizo una obra sin un un análisis un estudio de riesgo ambiental etcétera o sea que esto va a estar cruzado por todos lados sí yo espero que en el debate por lo menos al candidato Daniel Novoa se le cobren la fanfarronada del tema de la transmisión que dijo que era el gran problema ¿no es cierto? o sea yo veo que para Novoa viene una campaña difícil yo no sé quisiera preguntarle esto a Sebastián yo supongo que lo más importante para el candidato Novoa es evitar los apagones en enero en los días ya de de campaña de campaña electoral ¿es posible hacer eso y a y a y a cambio de qué? o sea hasta 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 qué punto es posible seguir guardando por ejemplo el agua de las represas y administrar los apagones de tal modo que tengamos apagones peores más tarde después de las elecciones o o o acelerar los apagones para guardar más 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 energía en las hidroeléctricas es es se puede jugar eh qué qué márgenes de juego tiene el gobierno para asegurarse una campaña sin apagones y qué tan costoso sería eso para nosotros yo creo que va a ser muy muy complicado sobre todo porque si el mismo gobierno ha reconocido que es una una época seca más más complicada que el año anterior entonces con ese antecedente va a ser mucho más complicado así que pues queda como algunos algunos ministros mencionaron anteriormente pues prácticamente pedir a San Pedro que que sea pues el que sea el generador de energías esperar esperar a las lluvias pero lo que tú mencionas sí es es bastante cierto Roberto porque la generación de energía pues se convirtió en en un actor político importante en las en las últimas elecciones sobre todo pues hubo alguna ahí un impas con la ministra los apagones cobraron la fue se llevaron a la anterior ministra de energía y esto puede pasar porque de alguna manera se puede suministrar un poco los los embalses me imagino con si es que puede tener la capacidad de 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 lluvias que puede haber el gobierno también va a buscar un poco administrar estas estas capacidades que tengan los embalses para para generar energía porque ya lo hemos visto en anteriores ocasiones es decir gázate todo el agua del embalse prácticamente eso sugirió que se le dijo a la ex ministra de energía para poder no tener apagones pero incluso eso no fue suficiente pues y y tuvimos apagones antes de las elecciones pasadas yo creo que puede pasar algo similar también bueno Roberto creo que se nos acabó el tiempo esta conversación podríamos haberlo extendido porque es un tema fascinante es un tema que nos preocupa muchísimo pero pero ya no nos ya no podemos estirar las sábanas nosotros tampoco con el tema solo para concluir diciendo que que esto que es un tema técnico meteorológico va a terminar siendo más político que nada y se va a producir una mezcla ahí de 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 lo político con lo técnico con lo entonces va a ser yo creo que va a ser una una época bastante complicada la que se nos se nos viene ¿no? y y eso lo que tú decías ojalá no se repita esa esa paradoja brutal de que se eligió a un presidente que cuando era candidato decía que no habría problemas de generación sino que solamente de transmisión lo cual terminó siendo bueno agradecemos habernos ilustrado sobre este tema tan complejo y pronto te volveremos a invitar es hora de abrir los ojos con Expreso plan digital anual 20 dólares durante el primer año suscríbete en suscripción punto expreso punto ese o